Hay países que albergan en su territorio, hay quienes han cometido sus hechos y además se arrogan la capacidad de hacerlo, y lo dicen ante el mundo. Hoy también podemos ver casos que son absolutamente incontrovertibles, embajador. El GAOR 33, por dar un ejemplo, está protegido en territorio venezolano. Por solo mencionar algunos, claramente, esa anuencia del régimen dictatorial de Venezuela amerita una declaratoria por parte de los Estados Unidos también como un país promotor del terrorismo. En sus casas miran nuestros videos. Un saludo para Misael Martínez y un saludo para José Aquiles. Si tú quieres un saludo, simplemente déjalo aquí en la sección de comentarios y con mucho gusto en próximos videos estaremos enviando tu saludo. Y ponga mucha atención, Nicolás Maduro refuerza su alianza militar con Rusia, China e Irán. En un claro desafío a Joe Biden, en las relaciones entre ambos países, continúa creciendo el régimen dictador. Así anunció la creación de un consejo militar que busca fortalecer e independizar el país en cuanto a su sistema de armas, y esto pone en riesgo la seguridad nacional de Colombia y Brasil, ya que Maduro dice tener militares rusos y aviones destructores, los cuales llegarían a Colombia en tan solo 11 segundos. Ante esto, el presidente Joe Biden advirtió que cualquier amenaza o ataque en contra de sus aliados desencadenaría una verdadera intervención militar en contra de todo el régimen dictador, ya que no se permitirá que Maduro incumbra los derechos internacionales y los grandes países, al escuchar estas palabras, quedaron en total inquietud, ya que dicen que se encuentran al borde de su paciencia pese a los actos del régimen en Venezuela. Porque ellos hablan, apliquemos R2P para Venezuela ya, usted sabe qué significa R2P, es en inglés, ni siquiera pueden pensar en nuestro idioma, piensan en inglés, R2P es la intervención militar ya, la excusa, los derechos humanos en Venezuela, que lo utilizan como arma para justificar lo peor contra el país. El presidente de Colombia, Iván Duque, junto al mandatario Jair Bolsonaro, afirmaron que la situación en Venezuela es crítica, ya que Maduro es acusado de crímenes de lesa humanidad en contra del pueblo. Estados Unidos, junto a más de 50 países, está agilizando las acciones pertinentes para descubrir todos los negocios ilícitos y criminales que tiene el régimen dictador, para así tener pruebas ante la comunidad internacional y lograr la autorización final para acabar con la tiranía de una vez por todas. Se estaría aplicando una acción militar desde Colombia para dar con la captura de Nicolás Maduro. Este se encuentra rodeado y las fuerzas de inteligencia de Estados Unidos saben en qué punta de Venezuela se encuentra ubicado. Y a todo el armamento extranjero se encuentra la frontera. Y las tropas norteamericanas afirman estar listas para aplicar un golpe militar que expulse a la dictadura de Venezuela. Iván Duque ha viajado varias veces a Washington y no lo ha recibido nadie, ningún miembro de gobierno. Y en esta oportunidad, en una gira por varios países de Sudamérica y América Latina, vino Anthony Blinken. Y ha sido, parece, muy tensa la reunión. Producto del aumento de la producción de cocaína y el narcotráfico que desde Colombia lleva cada vez más cocaína a Estados Unidos. Producto de la violación masiva de los derechos humanos en las últimas manifestaciones. Más de 700 desaparecidos. Que no puede explicar Iván Duque. La Corte Penal Internacional también se ha pronunciado en las últimas horas, afirmando que a Nicolás Maduro le quedan pocas horas para que abandone Caracas. Ya las operaciones en el Caribe por las fronteras de Venezuela han comenzado la interceptación de todos los grupos y organizaciones criminales que se vinculan con el régimen chavista. Por eso, se ha anunciado que Nicolás Maduro será derrocado definitivamente del cargo y a la fuerza militar bolivariana va a elegir en abandonar a Maduro o declarar estado de guerra en contra de las fuerzas estadounidenses. Lo cual sería nocivo, ya que el país recibiría daños muy graves y lo mejor es entregar a Maduro lo antes posible para realizar elecciones democráticas en Venezuela. Todas las opciones están sobre la mesa. Una y otra vez Biden reitera que los Estados Unidos no descarta una intervención militar en Venezuela. Por el momento, es solo una opción. El gobierno norteamericano viene aplicando una fuerte presión sobre la dictadura de Nicolás Maduro por medio de sanciones económicas y de la vía diplomática. Ya más de 50 países se unieron para reconocer a Juan Guaidó como presidente interino. Esta presión externa e interna ha golpeado al régimen chavista, pero no lo suficientemente como para lograr el objetivo de Washington y la oposición venezolana derrocar a la dictadura y restablecer la democracia. A confesión de parte, relevo de pruebas. Aquí se han confesado, se han quitado la máscara. Que ellos están considerando herramientas. ¿Qué? ¿Cuáles son las herramientas que está considerando? Más guerra económica. ¿Cuáles son las herramientas que están considerando para encauzarnos a nosotros hacia dónde? ¿Quién dijo que el gobierno de Estados Unidos tenía potestad para encauzar a Venezuela sin ningún sitio del mundo? Esta es la prepotencia, la arrogancia imperial. Pero no saben, este imperio decadente de los Estados Unidos, no saben que se han metido con un gigante que ya no está dormido. La posibilidad de una incursión militar tiene tanto en los Estados Unidos como a nivel internacional sus adherentes y sus detractores. La única certeza es que ni unos ni otros tienen claro cómo se desarrollaría una eventual intervención. Si finalmente Biden decide hacer uso de la fuerza para terminar con el régimen de Maduro, se sostiene que existen dos formas plausibles. Una sería a través de una serie de bombardeos de precisión y la otra una invasión a gran escala. Para que los ataques aéreos den resultado, tendrían que destruir la infraestructura militar, de seguridad y económica del régimen de Maduro. Enfrentemos las agresiones, las amenazas y los intentos de los sectores extremistas que gobiernan los Estados Unidos de querer intervenir nuestra patria desde el punto de vista político, diplomático y de pensar, solo pensar por una vez, algún tipo de intervención militar de Venezuela. Yo denuncio que los sectores extremistas que tienen el poder en el Pentágono, en el Comando Sur y el Departamento de Estado tienen un plan intervencionista contra Venezuela y llamo al pueblo de Venezuela a movilizarse para rechazarlo. Y llamo a los pueblos del mundo a la solidaridad activa, combativa contra este plan injerencista, intervencionista. Se ha manejado la posibilidad de una intervención por parte de Estados Unidos y debe reconocerse que las consecuencias que desbordarían la estabilidad de una política regional serían pocas. En ese escenario son claras las contradicciones y disensos en el cual las iniciativas multilaterales que han emergido como Grupo de Lima, el Grupo Internacional de Contacto y la Iniciativa de Montevideo han adolecido la coordinación en cuanto a sus mecanismos y objetivos, que es acabar con la dictadura de Venezuela. La experta advirtió que es palpable la ascendente internacionalización del conflicto venezolano en medio de un debate que se mueve entre los contrapesos de Estados Unidos, sus aliados latinoamericanos y la construcción de alianzas del gobierno venezolano con potencias y países intermedios como China, Rusia, Turquía e Irán. Dueños de televisoras del país, dueños de medios de comunicación impresos, involucrados en estos planes a importantes sectores de la oligarquía, de la minoritaria oligarquía parasitaria, involucradas en estos planes y hoy puedo decir prácticamente toda la oposición política venezolana y esa asamblea nacional inoperante, ineficiente, incapaz, inútil, dominada por la vieja oligarquía, adeca, burguesa, está involucrada en estos planes. Sin embargo, subrayó que esta internacionalización ha dificultado la posibilidad de reposicionar a la región en el tablero mundial, acarreando mayores fracturas. Se avizoran tiempos difíciles, no solo a nivel global, sino en el plano hemisférico, debido a que América Latina ha perdido protagonismo y ha sido impactado por la situación económica, la fragmentación política y el deterioro social. La experta también señaló que aún es prematuro precisar la política que está desarrollando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hacia Venezuela. Más allá de que el nuevo inquilino de la Casa Blanca ha mantenido el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de la República, le ha exigido gestos claros del régimen de Nicolás Maduro a cambio de revisar las sanciones. Mientras Washington redefine su estrategia respecto a Caracas, la experta apunta que, según una nota de prensa, la nueva administración demócrata ha expresado la conveniencia de cimentar una relación de América Latina con base en tópicos como gobernabilidad, corrupción y derechos humanos con el objetivo de ejercer presión sobre algunos países. Igualmente, observó que el mandatario norteamericano ha reconocido la relevancia del tema migratorio y por eso se está planteando la intervención militar con muchos aliados del país. El real problema para Estados Unidos sigue estando en la frontera con México y aunque no se esperan por el momento cambios drásticos en esta materia, el presidente quiere impulsar en ese sentido que también favorecerían a los venezolanos. La profesora de la universidad explicó que la coyuntura venezolana tiene como marco una región con severos problemas de gobernabilidad y profundas divisiones políticas que ha dificultado una respuesta homogénea frente a esa situación, más allá de los esfuerzos modestos del Grupo de Lima y de la cuestionada posición asumida por actores extracontinentales como la Unión Europea. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta emisión de noticias internacionales. Si el video te gustó, regalame un me gusta, suscríbete, es totalmente gratis. Compartes información con amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores.